Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en esta sala donde el programa Cadena de Vida está aquí para todos ustedes. Conmigo está Andrés Señor, director de Passaway y vía Skype tenemos con nosotros desde Argentina el pastor Marcelo Zacarías. No dejes de ver este programa, hay un mensaje de Dios para tu vida. No lo dejes pasar, te esperamos la próxima semana. A lo largo de nuestra vida tenemos muchos desafíos, muchas adversidades, pero tenemos que aprender también cuál es el desafío de la palabra de Dios, entenderlo. Contáctanos la próxima semana para que sepas más. ¡Gracias!